Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Fire Red Omega En este vídeo os voy a mostrar primero Cuál es el objeto que no cogí la otra vez Creo que es un caramelo raro Si es un caramelo raro Estúpido, ¿por qué tengo que venir aquí a molestarme? Entrené a todo mi equipo hasta el nivel 67 excepto este Swampert A ver, voy a poner un Speed Up en cada batalla Wifi No, perdón, en cada batalla contra Pokémon salvaje Porque es una verdadera molestia A ver Aquí en la caída de historia Hay algo que tenéis que tener en cuenta Y es que tenéis que mover las rocas Pero no la caguéis ¡Ay! ¡Hostia, un Magwile! Esta cosa hay que atraparla Venga, Maddy, utiliza la radiohielo Y a ver si podemos congelar a Magwile De un golpe Sí, muy bien Una lástima que Reserva no te suba la defensa especial Es que si subía la defensa especial en este juego Podría resistir otro radiohielo Una, dos, tres Y ya está Magwile en la primera Así es como hay que hacer las cosas A ver Ok Este nombre me gusta Seguramente os parecerán o mierda algunos Pero bueno, metéis vuestras ropinales por el culo Y es por donde me las paso yo Un macho que a nivel 47 No está mal Ahí se puede atraparlo No, lástima Bueno, no importa Un macho que es un macho A ver Ahora un karateka Tiene un brelum Maddy, por favor, mátalo Mátalo Este nos mete un ataque Ah, no No pasa nada Este es especial Tiene ataques especiales De tipo planta Esto no me dirá casi nada Mei-chan Pues, no sé Voy a quedarme contra él Espero una patada de salto alta Hacerle surf ¿Eh? Lo he aguantado ¿Lo aguantó de verdad? Parece que no Parece que había muerto Joder, esto mola Que me voy sin PS De un golpe No sé nada Me he tragantado Ay, un segundo Ay, ya estoy de vuelta Bueno, ya estoy de vuelta Voy a hacer disparo lodo Y voy a acabar con él Tengo un problema con el asma Nivel 67 A ver Voy a continuar con Meltdown La verdad es un Pokémon poderoso ¿Poderoso de verdad? No sé Primero iba Creo que no grabé la captura De Dodrio y Marip Así que Responder en el orden Aleatorio A ver Marowak Meltdown ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ahí he apretado la tecla demasiado rápido Joder Qué puto fallo Joder Apreto las teclas muy rápido Un Sublight No está mal No sé qué hacer Contra este Bueno Voy a utilizar a Deathblade Y a ver si puedo A ver si tiene desarme Esto nos quita el objeto Pero no tenemos ninguno Yo para estos videojuegos No No sé si puedo aguantar Ese golpe No sé No sé Esto no sé No me da buena espina No me atrevo a dar otro golpe Y acabar con él Una Ultra Ball Una Dos Tres Y ya está Ya tengo a Sublight Al nivel 48 No está nada mal Un buen Pokémon Es un Pokémon Es un Pokémon poderoso Oye Ahora que lo pienso Salen unos cuantos Pokémon de joven En alto mando Voy a utilizar Lanzellamas con este Mr. Mime Y voy a ganar Un golpe Ahora más cargo A este le daré dos golpes Pero voy a utilizar Demolición Primero Y ahora ya puedo Quitarle un buen Fragmento de vida Bueno Ahora que no puedo acabar con él Lo bueno de Magmar Es que es de tipo Fuego Y no se puede quemar Con el cuerpo llama Ahora tiene un Hypno A ese sí que no lo puedo acabar De un golpe Pero puedo ¿Qué pasó? Joder Le da flecha debajo Para abusar Lanzellamas Este tecleo está mal Primero Teclea Dos veces seguidas Ahora Va y no teclea Vale Ya la hemos jugado Claro Es que Menudo idiota Ahora utilizó Masique Ahora Tiene mucho más ataque Una buena estrategia Con Antonio Y Masique Buena estrategia Pero Ahora que ya no tengo la confusión He acabado con el de un Lanzellamas Y aún le queda un Pokémon Que es un Cadabra No sé Checando El daño Que le hizo A Hypno A ver Le hubiera hecho Como más de la mitad Yo creo que Cadabra no lo aguanta No, no lo aguantó Y estuvo nada mal Gary También pasó por aquí Venga Cuño trueno Ah Muy bien Estuvo muy bien Ahora Otro cuño trueno Y ya está Joder No debo tomar Tan Coca-Cola Me sienta muy mal No para no tirar Eruptos No voy a pegar Un látigo Por si no Te tratas Con tu látigo Por si no te tratas El látigo Al cuello Y te ahorcas Chaval Anda Ese tío Me suena Tenía un persian En el Rojo fuego Original Lo que no sé Si tenía sorpresa Como sea Una devolución Va a acabar con él A ver Si Ahora este no estoy seguro No sé si yo puedo vencer De un golpe No estoy seguro del todo Bueno Se lo he conseguido Y ya tengo A Meltdown A nivel 68 Si No Golpe de colón Tigo no Más bien Ha sido demolido A golpes A puñetazos A ver Si este tenía Un Mr. Mime En el Rojo fuego Original La chemisteria Es muy dura No, no es muy dura Si tiene un Mr. Mime Han cambiado De los equipos Entonces me viene Mejor utilizar La drill En este caso A ver Hoja mágica Pico taladro Va a acabar Con él De un golpe No está nada mal Bien hecho Si ya está Muy bien hecho Esto Estuvo genial Que fue muy corto Un turno de cambio Y otro de ataque Voy a utilizar La drill Este es inmune A sus ataques Bueno A la mayoría De sus ataques De tipo tierra Solamente le afecta Un golpe Y falso tortazo No sé si tendrá Otro ataque Pero Esos ataques Esos ataques Y estas cosas No van En absoluto Contra Dane Ahora una La de acero Puede acabar Con Marowak Este objeto No estoy seguro Si era una cura total No sé He jugado El Pokémon Rojo Fuego Hace poco Hace un par de meses Este juego Nunca me podré olvidar De este juego De este juego Es genial Es genial Tengo el vaso De maravilla Jugándolo Como dicen otros Que lo hago todo Por fama Ellos sí que lo hacen Por fama Pasa que Nadie se dedica Tan plenamente Como yo A los juegos Yo un niño prodigio Yo no soy un prodigio En absoluto A ver Aquí tiene un Aerodáctil Eso va a ser muy fácil Danza lluvia Pero ¿Qué coño? Danza lluvia ¿Lo puedo aprender? No recuerdo Que voy a aprender Danza lluvia No era Dáctil Esto es muy extraño Ahora un Lantern Pero otra vez Otra vez ¿Qué pasa con este teclado? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Está mal Está mal el teclado Está mal el teclado Yo le di hacia la otra flecha No funcionó Mierda Ahora me han paralizado Acepta Puta concha De la madre Teclado de los cojones ¿Por qué me has tenido Que hacer esto? ¿Otra vez? No lo han parido Lo han cagado En proceso de menstruación Si la puta madre ¿Por qué me va así el teclado? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Ah, estúpido 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 Lantern Otro Luis Ni siquiera me escribía Me van a hacer rayo hielo Ya vayas a Starmi Joder Hala Toma esta Muérete Por hijo de puta Bueno, un Yelteon Ya sé Ver exactamente Que ser contra Yelteon Ya lo sé Yelteon me gusta bastante Pero, lo siento Este no me gusta No me gusta el fruto ¿Eh? ¿Qué pasó? Coño de la puta madre Le tiene un ludicolo Ah, pero ahora le he bajado La velocidad Y ha parado la lluvia No sé No sé ¿Tendrá algún ataque Tendrá algún tipo de planta? Es que no estoy seguro Ok, tiene danza lluvia No tiene cura lluvia Tiene nada rápido Vale, pues aún así No podría pasarlo en velocidad Pues voy a utilizar electro Este tira lo que quiera Si me tira un gigadrenado O algo Suerte que cambie de aquí Si no hubiera acabado conmigo Bueno, pues aquí tienes Un puñetrueno No, estúpido ataque Estúpidas entrenadoras Este tío es poderoso, ¿eh? Pero yo lo soy más todavía Un puñetrueno y ya está Ahora, estúpido Yelteon Ya se ha quedado en una esquina Ya no tienen ni posibilidades De cambiar Ni de herirme Solamente tendría que flinchar Muchísimas veces con mordisco Para poder ganar Y eso no va a pasar nunca No puede tener tanta potra De hecho tal vez Ni tenga mordisco Bueno, ya utilizó agilidad Ahora ya es imposible que gane Ahora ya es imposible Bueno, voy a cortar aquí un momento Bueno, ya estoy de vuelta Ya Ya está arreglado Ya he grabado durante un buen rato Así que he tenido que parar un momento Ya tengo sofoco Puedo trueno No está nada mal Este sitio es Perfecto para entrenar No Si he de pasar por aquí No, he de pasar por muchos más sitios Seguramente Bueno, este Lapras Puedo vencerlo de un rayo Simplemente Es que Anfaros lo peta Por eso gana tanto Porque Anfaros lo peta De verdad Es un Pokémon muy poderoso Y Un Farfetch'd Este vamos Voy a acabar con él En un segundito Venga Ya vamos Rayo Ya Muérete Estúpido Farfetch'd Muérete Y Anfaros va a llegar A nivel 68 Cuando gane esta batalla Ah, no me troleó Es que si no hubiera subido A nivel Me hubiera troleado De verdad Al juego Bueno Pues vamos a construir Y A ver si puedo vencerlo En dos golpes Drill Peck Ah Tiene el salso Pero eso no va a cambiar nada Como si eso fuera a cambiar algo Ahora voy a hacerle la ala de acero No sé Creo que puedo vencerlo De otra ala de acero Bueno, no me troleé El ataque de Drill Y No, no lo troleó No me troleado Porque me hubiera cagado En todo Si se hubiera Si lo hubiera aguantado Y me hubiera utilizado Alguna hiperpación No sé si la utilizan Ni si tiene sonámbulo Pero bueno Aquí tenemos el guard de acero Aquí tenemos el guard de spec Por acción especial Y Voy a poner aquí a Maddy También Al principio de mi equipo No Con Deathblade Bastará A ver Parley skill No Sí Vamos a utilizar Parley skill Con Deathblade Espero que no lo haya malgastado Espero que Deathblade Lo haga bien Ah, y podría haber utilizado Curatoral Tengo un montón Vamos a curar también A Steptile 117 PS Bueno, aquí vamos a hacer Un pequeño Speed up A ver Claro Con velocidad Pero también con cuidado Estúpido Goalbacks Ahora hay que fijarse bien En las paredes Porque si fallas aquí Tendrías que repetirlo Desde el principio Ah Un sol rock Estúpido Que tenía rayo solar No sé si Debería atraparlo Pero bueno A ver A ver No lo habré cagado ya No, no Si lo estoy haciendo De maravilla De puta madre Lo estoy haciendo En serio Pues a mí A mí se me da bien Los juegos Pero Esto de los puzzles Que hay que hacer No se me da nada bien En general En cambio Lo estoy haciendo Bastante bien En este juego Pero en todo Lo estoy haciendo bien Estoy atrapando Un montón de Pokémon No Estúpido Golbat ¿Por qué? Siempre que digo algo bueno Me tiene que pasar algo malo Ahora sí Ahora sí lo tengo Y guardar la partida No está mi equipo bien Bueno Aquí tenemos otra batalla Si estoy buscando Por enemigos más fuertes Allá donde lo falla En este juego Ah, un Chansey Esto no es ningún problema Para mí Esto me va a dar Un montón de experiencia Encima de que puedo acabar Con ellos de un solo golpe O dos tal vez Ya está Un Midtank No hay de filo Ya está fuera Ahora un Dibong Bueno Pero ¿Qué pasa aquí? ¿Qué coño más aquí? Pido que me pongan un teclado nuevo No sé Aquí está algo mal Le he dado a la A Y me ha dado a la B Es que le va a dar así Y me pone No ¿Qué pasa aquí Con esta cosa? Ahora Apretó demasiado rápido La tecla Bueno Pero al menos Ufó el ataque correcto ¿Aguantó? No jodas que he aguantado Estúpido idiota Tiene un reservar todo Así que me cago en todo De la puta madre Coño De la madre Pesado Estúpido Dibong Dibong Como se pronuncie Oye He hecho de la mierda ya Con este ataque Bueno Porque yo tengo espesura activada Un farpido Con este voy a utilizar planta feroz No Ya sé que no Es por Mierda Ufó planta feroz Porque Tiene piel tosca Y me hubiera matado Por eso Pero no importa Porque Falló Coño De la puta madre Que los Parió dos en serie ¿Qué pasó aquí? Vale Este sarpedo está Este sarpedo Está Basado en el ataque especial Pues yo me paso el ataque físico Y acabo con el de un golpe Hala Muerte Toma ya Para que aprendas Hijo de la gran puta Me tienes hasta los cojones Me tienes los cojones descargados Hala Ahora bien Ahora bien Ahora sí me funciona bien el teclado Ahora sí Bueno pues Hala Este terremoto va a acabar también con Blise Ahora espero que no me haga un gigadrenado O algún ataque tipo planta Y me joda Y no sé si me lo voy a cargar Sí lo conseguí Lo conseguí Lo conseguí Al final sí lo conseguí Ah ya ha subido niveles Verdad Vamos a poner el primer lugar A Deathblade Qué coño de la madre Qué pasa con ese estúpido Arbok de mierda Pero te quedas en la bola O te quedas Elige Te quedas Quédate Quédate No le voy a poner rimote Bueno el episodio me quedó bastante largo Así que lo voy a dejar aquí